Hola, soy Greg Hart. Quiero agradecerle a la ciudad de Santa Bárbara por darme la oportunidad de hablar directamente con ustedes, los votantes. Este es un gran servicio para ustedes y felicito a la ciudad por sus esfuerzos para mantenerlo informado acerca de esta importante elección. He tenido la suerte de haber vivido en Santa Bárbara durante los últimos 48 años. Asistí a las escuelas públicas, crié a mi familia y tuve un pequeño negocio familiar. Mi gran conocimiento sobre nuestra comunidad me da una perspectiva única sobre cómo juntos podemos darle solución a largo plazo a nuestros problemas. Tuve la oportunidad de servir durante dos términos en el Consejo Municipal de Santa Bárbara, ocho años en la Comisión de Planificación de la Ciudad de Santa Bárbara, y fui nombrado por el Gobernador para servir cuatro años en la Comisión Costera de California. Mientras que estuve en el Consejo, pude balancear los presupuestos y ahorrar dinero para nuestro fondo de reserva. Hice todo esto sin dejar de proveer los recursos necesarios para ofrecer los servicios esenciales y mantener la excelente calidad de vida que esperamos en Santa Bárbara. Si decide elegirme una vez más, me comprometo a seguir siendo responsable por el dinero de sus impuestos. Estoy consciente que nadie tiene toda la respuesta de los desafíos que enfrentamos. Creo que la única manera en que podamos trabajar hacia una mejor Santa Bárbara es juntos. Por eso, estoy tan orgulloso de los logros duraderos que pude llevar a cabo la última vez que serví como miembro del Consejo Municipal. Tuve la oportunidad de trabajar con las comunidades empresariales y ambientales para crear una legislación que ha mejorado la calidad del agua y la salud de nuestros ríos y playas. Esta legislación fue conocida como Medida B. Esta creó la División de Arroyos de la Ciudad, la cual continúa financiando programas críticos de agua y proyectos que beneficiarán a las generaciones venideras. También he trabajado en el sector privado y con el sector sin fines de lucro para abordar el problema de los indigentes. Juntos pudimos crear nuevos programas y servicios que continúan exitosamente ayudando a individuos y familias sin hogar a recuperarse, encontrando empleo y vivienda permanente. Entiendo que los residentes y visitantes merecen sentirse seguros en el área del centro. He trabajado con los negocios, la policía y la ciudad para hacer frente a los problemas de mendicidad agresiva, la vagancia y los delitos nocivos, integrando más oficiales en el área del centro y facilitándole a los oficiales con más herramientas para hacer frente a estas cuestiones. Estoy especialmente orgulloso del papel de liderazgo que me fue posible tomar al salvar el último espacio libre que quedaba en la ciudad, entonces conocida como la propiedad Wilcox. Colaboré con la comunidad en el ayuntamiento para salvar esta propiedad y crear la preserva de las familias Douglas. Esta propiedad es un ejemplo perdurable de mi compromiso y el valor del trabajo en equipo para hacer soluciones duraderas a los problemas que enfrentamos. Creo que en los últimos años el Consejo no ha tomado lo suficiente atención de nuestra comunidad y necesita cuando se presenta situaciones difíciles, no ha mostrado el liderazgo necesario. Siento que soy el único candidato que tiene la experiencia, el criterio y los conocimientos necesarios para escuchar al público sinceramente, pero lo más importante soy el tipo de líder que hace lo que está en el mejor interés a largo plazo de nuestra comunidad. Mi candidatura está apoyada por una larga lista de funcionarios actuales y exfuncionarios electos, organizaciones comunitarias e individuos que representan una amplia sección de nuestra comunidad. Para aprender más sobre mí, mi campaña, mis referendos y por qué deseo volver a servir como miembro del Consejo, visite www.heart4sb.com. Espero poder tener más oportunidades de ganar su voto. Sigo siendo optimista sobre nuestro futuro. Sé que podemos trabajar juntos por una Santa Bárbara mucho mejor. Gracias. Y no olvide de considerar votar por mí, Greg Hart, para el Ayuntamiento de Santa Bárbara. Gracias.